buenas noches vamos a comenzar con el curso para el día de hoy conociendo un documento adicional el cual de repente ustedes ya lo aplican en el ámbito laboral entonces para afinar algunos detalles si es que no para conocer bien y también recordando la sesión anterior tenemos aquí lo que corresponde al informe y de la sesión anterior lo que mencionamos es hay algunos documentos que están ligados interrelacionados en el sentido de que pueden ser acompañantes o respuestas bien entonces en el caso del informe lo habíamos relacionado con el memorando porque de ser el caso en un memorando te piden o te dan en este caso un tiempo 24 72 48 horas a la brevedad que ya sería mucho más urgente en cuanto a necesidad de poder el ahora del mismo literalmente va a contener algo como tiene tal tiempo para presentar un descaro o tiene tal tiempo para elaborar tal proyección etcétera entonces aquí entra a tallar mucho lo que es el informe y ese informe ya ese informe va a tener también algunas características compartidas a nivel del memorando sobre todo en su estructura igualmente en el caso de la usabilidad bien pero ojo que yo al referirme aquí a usabilidad sobre todo encuadrándonos en el factor empresa en el factor organización este documento se va a caracterizar por ser empleado a la interna de la empresa de la institución muy bien muy bien entonces con ese preámbulo vamos a iniciar con el punto de definición donde nos indica que es un documento donde se realiza una exposición a detalle sobre un tema específico bien expresión o exposición a detalle de un tema específico tener en cuenta los documentos en sí guardan este criterio también no responden a un tema en particular a un asunto puntual no es ajeno al informe pero como así indicarme una exposición detallada punto por punto que ha pasado bien punto por punto que es lo que ha pasado pero ya pero sin caer en lo que corresponde en una narración muy bien ¿por qué razón? una narración es tipo un cuento y un cuento puede no estar basado en hechos que son reales puede tener exceso de información que para el caso probablemente no sea pues necesaria o imprescindible muy bien entonces vamos por ese lado bien si bien queremos un detalle pero tampoco queremos una narración expresa que se vaya más allá de lo que en realidad pues el documento debería contener bien igualmente algo importante les mencionaba a nivel de empresa u organización trabajamos dentro el uso del documento califica como un uso interno aunque en alguna casuística real podría parecer que hay un informe trabajando de manera externa bien por ejemplo por mencionarles un caso una institución A y otra institución B la institución A solicita alguna información a la institución B lo hace mediante un oficio y en esa información pues pide conocer a detalle sobre un determinado caso entonces como le han mandado un oficio a la institución B responderá también con un oficio pero está en la potestad de la institución B a una de sus dependencias indicarle elaborar un informe con respecto a tal punto y ese informe elaborado hacerle llegar también una copia o un ejemplar a la institución A puesto que es una información relacionada con lo que requiere entonces si me dejó entender ese informe estaría siendo si bien externo yendo de institución A a institución B pero no estás respondiendo literalmente con el informe bien se está haciendo uso de los oficios en el oficio de respuesta de la institución B anexa un informe elaborado por una de sus dependencias para que para clarificar el tema el cual puede ser motivo de debate bien entonces evaluando como les digo casos se puede encontrar o se puede verificar una serie de por así mencionarlo temas transversales ¿ya? ¿para qué? para llegar a un punto que que pueda ser pues el que se está tocando bien entonces resumo la idea informe puede ser también relacionado con oficio y en algunos casos puede funcionar tipo su adjunto ¿ya? entonces pareciera que en ese caso trabajo de manera externa pero no porque dentro de la institución B se elaboró el informe se dio a conocer pues por cuestión de respuesta a otro documento se utilizó ese informe y se dio también a conocer a ser parte pero no fue elaborado para la otra institución ¿bien? entonces tener cuidado con ello luego también te dice aquí como características principales dentro del informe se consideran tres a saber la objetividad la veracidad y la precisión objetividad veracidad y precisión a ver en este caso ustedes ¿qué entenderían por objetividad? ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan? debe ser objetivo a ver alguna idea en el chat si nos dicen que el informe está caracterizado por ser objetivo ¿qué se les viene a la mente? a ver algunas ideas el informe debe ser objetivo ya no estar basado en apreciaciones personales ya no estar apegado a lo que es una idiosincrasia personal ¿bien? ¿alguna idea más? así como no debe estar relacionado con ideas personales debe estar ajustado a la realidad ¿bien? debe estar ajustado a la realidad los hechos que han pasado son los hechos que se se tocan se abordan se trabajan ¿bien? por ejemplo de repente tomemos como caso un club social donde pues tiene su jerarquía ¿no? su organización su presidente etcétera y ahí se realiza una actividad una adobada y es un club social con jerarquía y todo ¿no? entonces de repente proyección de la actividad adobada que se vendan mil adobadas caso real solamente se llegaron a 600 con las justas con las justas pasaron la mitad entonces se puede elaborar obviamente la comisión encargada elaborará un informe el cual elevará a la presidencia de ese club social ¿bien? entonces ¿qué deberá decir esa comisión encargada? ¿no? ¿qué deberá decir? mencionar se tenía una proyección de ventas de mil tarjetas de adobada sin embargo por cuestiones del factor tiempo que se realizó la actividad muy temprano el lugar que fue muy escondido el acceso no había mucho acceso mediante vehículos de servicio público si se dan cuenta ya estoy empezando a dejar de lado la objetividad como no llegué a una meta entonces trato de justificar ello ya entra una narración y ahí estarían sucediendo dos cosas ya no lo estoy haciendo detallado sino narrativo y además ya no estoy basándome en lo que es el criterio de objetividad más allá de que se han vendido 500 600 todo objetivo era 1000 pero solo di cuántas se vendieron y cuántas te quedan suficiente ¿bien? eso sería ser objetivo ya no no contar o no propiciar algún tipo de digamoslo así excusa o planteamiento alterno luego en el caso de veracidad si yo soy objetivo entonces por extensión también caigo en lo que es veraz ¿bien? si soy objetivo caigo también en lo que es el criterio de veracidad y en cuanto a lo que menciona precisión ya en cuanto a lo que menciona precisión de los documentos que por ahora hemos visto el anterior el memorando era uno bastante directo ¿no? en cuanto a su contenido su cuerpo era pues pequeño hablamos de precisión sin embargo en el caso de el informe la precisión también va a que vaya directo al punto pero tengan en cuenta cuánto de páginas profesor será adecuado para un informe como lo puede ser una sola página como lo pueden ser de repente dos o tres páginas ¿bien? en un caso ideal máximo de tres páginas pongámosle ¿bien? ese informe también podemos direccionar nosotros a cierta temática yo lo puedo utilizar para sustentar mis actividades del mes las cuales justifiquen mi sueldo en el trabajo por ejemplo y ese sería un informe sencillito simple el trabajador simplemente deberá pues colocar informe sin necesidad de un identificador numérico bien entonces ahí también evaluamos el caso ¿listo? pero eso ya hablaremos un poquito más adelante por ahora entonces es un documento usado a la interna muy directo específico caracterizado por objetividad veracidad y lo que es precisión en lo que respecta a su redacción como decía el párrafo anterior es detallado más no caer en la narración bien ahora en cuanto a clases recuerden que clases siempre se tiene un factor ya en cuanto a clases siempre se tiene un factor entonces aquí vamos a tipificar el informe por cuestión factor tiempo factor tiempo entonces de acuerdo a ello podemos tener un informe ordinario bien un informe ordinario y también uno extraordinario cuando decimos el ordinario aquí el detalle es que se presenta de manera periódica hablar que es de manera periódica implica sabemos el tiempo en el cual debemos presentar muy bien entonces de repente el trabajador está adecuado a que cada semana presenta el informe o que mensualmente presenta su informe quincenal semestral trimestralmente anualmente pero el trabajador lo tiene en cuenta la persona sabe cuándo lo va a generar bien como les planteo el caso exacto como trabajadores muchas veces sustentamos con un informe nuestras actividades y ello nos permite validar por ejemplo pagos pero cuando lo hacemos como es pago mensualmente quizás u otra modalidad de trabajo hablando no sé si es quincenal podría ser muy bien pero se sabe se conoce cuándo diferencia el extraordinario ahí vamos a tener en cuenta casos especiales enraizados en acontecimientos inesperados muy bien entonces ello a que se refiere el trabajador sin ningún problema pues está realizando sus labores de pronto sucede que en su área ocurre una supervisión inopinada digamos control interno de su organización vino a realizar una evaluación encontraron algún hecho que llamó la atención entonces pues inmediatamente pidieron al trabajador la elaboración de un informe para justificar ¿ chefe mi si no si no si es Entonces me dejo entender ahí, diferencia entre ordinario y extraordinario. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Informe ordinario, sabemos cuándo hay que presentarlo. El extraordinario depende literal de hechos que no se esperaban y que motivan la realización de informe. Usualmente visitas de superiores, visitas de oficinas tipo control interno inopinadas, pero en los trabajos también suele suceder que las mismas oficinas de control interno programan visitas para los distintos despachos u oficinas. Entonces ese ya sabemos, ¿no? Si nos plantean que en el año, en el mes de octubre, va a ser nuestra visita, eso sería un informe ordinario, porque sabemos cuándo vamos a tener que, si es el caso, pues elaborarlo. Pero estando diciembre, ¿no? De repente, por cierre de año, ocurre una supervisión. No se esperaba la misma. Y genera que nosotros tengamos que elaborar un informe particular. ¿Bien? Pero reitero esto teniendo la idea del factor tiempo. Ahora, no está aquí, pero podríamos mencionarlo. Teniendo en cuenta el factor del tema. Teniendo en cuenta un factor temático. A ver, por el factor temático, entonces le podríamos decir un informe simple. Les comentaba, yo como trabajador, mensualmente, para refrendar mis actividades dentro de la institución, se genera el informe, informe simple. Sin necesidad de colocación de un número. Solamente en la cabecera, informe suficiente. O si se desea, siendo simple, alguna adición, informe de actividades. Por ejemplo, igual, si es en simple. Y luego, no decir un compuesto, pero sí podríamos mencionar aquí un informe técnico. Bien, un informe técnico. Ese ya, pues, contendrá, obviamente, mayor cantidad de páginas. Dependiendo a lo que se trabaje, quizás contendrá, pues, no solamente detalles, sino planos, probablemente. Entonces, en ese factor temático, el informe técnico, tiene que tener mayor elaboración. Muy bien. Vamos en ese punto a ver, para empezar a desglosar la estructura. O si tuvieran alguna duda o consulta, me indican. Bien, entonces, si estamos claros, dentro de lo que es la estructura, recordamos todos los documentos, todos, sin excepción. Tenían el manejo de su encabezamiento, su cuerpo y su cierre. Todos, individualmente, cada uno de ellos, ya su propia organización. Bien, entonces, para lo que es el encabezamiento dentro del informe. Membrete, si tienes papel membretado que tiene diseño para encabezado pie de página, bien, si es que no, hay que trabajar. Segundo, el número correlativo. Si recuerdan, esto también lo considera el informe. Ese correlativo, a ver si ustedes recuerdan, ¿no? ¿Qué contenía? A ver, algunas ideas. ¿Qué contenía ese número correlativo o ese identificador? ¿Qué contenía? ¿Quién recuerda? Hasta cuatro elementos dentro le podríamos mencionar. Para un identificador de documento, tipo memorando, ahora tipo informe. ¿Qué necesitábamos tener? No olviden, es indispensable un número correlativo, ¿no? Por ejemplo, por ahora solamente para el correlativo, para aquí, ¿ya? El número que va avanzando, el incremento, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N, el año 2023. Las siglas desde la más alta. Hasta lo que es la más baja. Entonces, es muy similar a lo que también contenía el identificador de memorando. Bien, en las siglas debe ir de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Cómo debía ir? Mayor a menor. O menor a mayor. Cuando les digo mayor o menor, me refiero a jerarquías. Por jerarquía también podemos trabajarlo, ¿no? Bien, por ahí ya nos dice de mayor a menor. Correcto, ¿no? Primero es la empresa, la institución y luego vamos bajando hasta la oficina o dependencia desde donde va a salir el documento. Luego te dice el destinatario considerar su nombre y su cargo. El asunto, que debe ser claro y preciso, en ese asunto, al igual que en el memorando. Dos entradas que podríamos utilizar, a ver aquí. Si se me hace complicado de alguna forma elaborar el asunto. A ver, ¿quién recuerda? Dos alternativas que hemos mencionado que podrías... Ya está, ponen conocimiento. Es una, correcto. Y la otra, a ver, ¿quién recuerda? Ponen conocimiento es una, la otra. Correcto, Viviana. El que se indica, ¿no? Entonces, si se me hace complicado, ponen conocimiento o el que se indica. Bien, el lugar y la fecha, ya saben ustedes cómo mencionar lugar y fecha. Luego, en el cuerpo del informe, ya, en el cuerpo... Luego, si entramos al cuerpo... En el cuerpo, van a caracterizar, fórmula de entrada, fórmula de cierre, entre ambas, el cuerpo del documento. Por ser un informe, deberá ser numerado. Y a ver, literalmente, en cuanto a estas dos fórmulas, tanto apertura o entrada y el cierre. Una nos indica, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle. Otra, me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento. Y una más, cumplo con informar. A ver, de esas tres, ¿con cuál se quedarían ustedes? Primera, segunda o tercera. Fórmula de apertura. Tengo el agrado, me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento. Cumplo con informar. Ya, por ejemplo, Elena dice el primero. Ya, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle. Y se completará con lo que sea, pues, correspondiente, ¿no? Luego, este cumplo con informar, ¿ya? Ese cumplo con informar. En algunas locaciones, sobre todo ámbito militar castrense, suele utilizarse porque es más directo. Y en lo que es, mira, fórmula de cierre, ¿ya? A ver, te propone aquí dos. Mira, al finalizar el informe, puedo emplear la siguiente idea. Es todo cuanto tengo que informar. De ahí variante. Es todo cuanto informa usted. Es todo cuanto pongo de su conocimiento. Y le hacemos variantes. Bien. ¿Alguna específica, profesor? No. Solamente sí. Donde vayas a tramitar, hay un franelógrafo que indica cómo se debe presentar el documento, más allá de cuál es. Ese es todo cuando tengo que informar. Es todo cuando informa usted. Es suficiente. Bien. La despedida. Trabajando usualmente la palabra atentamente coma. La firma, la posfirma, el sello. El sello siempre al lado izquierdo. Y lo que son las iniciales. A ver, si recuerdan de las iniciales, mayúsculas para quién era. Mayúsculas para quién era. En las iniciales teníamos un juego de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Las mayúsculas a quién representaba. Correcto. El superior en grado, el jefe. Y las minúsculas. ¿A quién identifican las minúsculas? Muy bien, Viviana, ¿quién lo redacta? Listo. Entonces, partiendo de ello, vamos a ver aquí un esquemita. El membrete es una posición referente. Podría estar aquí, podría estar aquí. Luego la parte del identificador. A ver, miren, después... Aquí vamos a hacer una semejanza, ¿ya? Semejanza y diferencia. Esto de aquí, ¿a qué se parece? En ese esquemita. A, asunto, fecha, ¿a qué se parece? ¿Dónde han visto antes algo similar? A, asunto, fecha. Correcto, Viviana, en el memorando. Incluso en el memorando dijimos, puede obviarse el de, se justifica con la persona que firma. Bien. Entonces, por ahora, si el de lo dejamos en este modelo de lado, pero si ustedes tienen algún modelo y lo van a usar, bien. Luego... Una vez que se da la parte superior, vamos a ver esto con ejemplificación de lo que estaba pendiente el memorando por estos datos. Mira, aquí, esto también es una forma muy particular mía de trabajar informes. Tengo el agarro de decirme usted, a fin de poner su conocimiento lo siguiente. Es una entrada directa. Si alguien pesa, tengo el honor, considerando la investidura de alguna persona, su grado elevado. A ver, por aquí. Miren. Profesor, miren, muy poquito espacio para lo que es líneas de texto. Esas líneas de texto, ustedes utilizan numeración. Word. Punto 1, punto 2, punto 3, punto N. Recuerden no entrar en lo que es narración. Si bien voy a tener 1, 2, 3, detalle específico. Bien. Y en orden de aparición, también en progreso, proceso, las actividades tienen un cierto orden. Respetar ello. ¿Ya? Entonces no se te limita en cuántos vas a colocar. Después tienes la despedida ya también un cierre. Es todo cuando tengo que informar. Variantes. Es todo cuando informo a su persona. Es todo cuando tengo que informar. Para los fines que estime convenientes o estime pertinentes. También puede funcionar. El atentamente para separación. Firma, posfirma. El sellito a la de izquierdo. Y justamente las iniciales. Bien. Entonces, de acuerdo al esquemita, a este modelito que están mirando ustedes. Parece memorando o no. En general. ¿Parece memorando o no? Parece, ¿no? Como dice Eliana. Parece. Parece. Pero cuando ya coloques en el cuerpo uno, tal cosa, dos, tal cosa, tres, tal cosa, eso ya va a tener también un poco más de forma. Más apariencia. Bien. En el atentamente siempre es coma a nivel de documentación. Porque la coma está usando su normativa que indica que separa despedida de firma. Bien. Separa la despedida de la firma. Luego, a ver, par de modelos. Ustedes van a juzgar si creen que son convenientes, si se entienden, no se entienden, para luego ejemplificar lo que son cabeceras de memorando o de informe. A ver, hay un pequeño loguito aquí arriba, IEP universitario. ¿Qué más? Bien. 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 Ahora, mi tema aquí. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Partiendo de mi identificador, IEPU relacionado con mi pequeño membretito, Institución Educativa Particular Universitario. Y es muy corto en cuanto a siglas, ¿no? Es muy corto en cuanto a siglas. De frente me manda ese DIR. Como no tengo el D, entonces ese SDIR se me hace un poco más complicado. Pero si miro la parte de abajo del firmante, Subdirector. Entonces de ahí sale ese DIR. Bien. Nombre su cargo, asunto, ingreso fiesta familiar, pone conocimiento, el que se indica podría ser, pero ingresos fiesta familiar es más que suficiente. Bien. Párrafo de cuerpo, donde indica tengo el agrado de dirigirme usted a fin de ponerle su conocimiento. Y esta es una manera muy agradable de también trabajar la documentación. Y esta es una manera muy agradable de también trabajar la documentación. Luego, aunque es pequeñito, reitero, ya, esto de aquí es pequeñito, pero vamos al caso real. Cuando ustedes elaboren un informe que no sea simple, ¿no? Un informe ya con un cierto esquema a nivel de la propia institución o organización. Igual que en el memorando se aplica la idea aquí de lo que es el identificador. Organización, tienes que conocer su estructura, obviamente, para poder plantear. De la primera a la última. La primera vendría siendo lo mayor, en este caso, la institución educativa particular universitario. La última, todo lo que vamos a seguir y donde esté ubicada la dependencia exacta. Luego de ello, aquí dice tengo el agrado de dirigirme usted, ¿cuál es la finalidad? Motivo de fiesta familiar. Es muy bueno, si ustedes quieren clarificar, hacer esto así. Si lo que yo estoy encerrando entre dos bloques de rectángulo rojo no existiese, sería ya directo. Tengo el agrado de dirigirme usted a fin de ponerle su conocimiento a lo siguiente. Pero, ¿en base a qué? Falta un contexto. Por eso aquí tienes ese contexto, incluso entrecomillados, para una idea de explicación. Ya, la tablita que se genera, no hay ningún problema, tiene totales, ¿bien? Y ya casi en su cierre, pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la subdirección. Para revisión del contador. Todas las ventas están sustentadas. Igualmente, profesor, usted ha mencionado que esto debería ser puntos 1, 2, 3, ¿bien? A ver, yo puedo hacer aquí lo siguiente. Cuando indica que tiene todo espera revisión del contador, puede ser para un punto. Todas las ventas están sustentadas con tickets entregados a la subdirección. Entonces, yo recomiendo lo siguiente. Si ustedes plantean una tablita, por cuestión cantidades vas bien. Y si vas a explicar detalles de esa tablita, puede ser un solo párrafo. Entonces, no estamos alejados, ni tampoco estaríamos indicando, profesor, pero ha dicho que usa numeraciones. No estarías incumpliendo, es una forma de presentar. Pero esto se podría traslapar a esas numeraciones, ¿bien? Tengo el agrado de todo lo demás. Lo siguiente, 1, con respecto a los ingresos obtenidos. Y explico, tablita. 2, y como les he mencionado, empiezo a desglosar aquí cada punto. Bien, se ha entregado todo, está en espera de revisión. Bien. Y luego, ya como un cierre, un término. Tienen ustedes lo que corresponde. Es todo cuando tengo que informar. Variantes, es todo cuando pongo de su conocimiento. Para los fines que estime pertinentes, bien. Bien, es variable. El atentamente y lo que es la firmita. Bien. Ahora, en base a la firma, ya, en base a la firma, miren. A ver, por aquí, miren, hay que cuadrar también esta parte. A, G, C. El superior en grado, subdirector en este caso. M, A, A. Su secretario, secretaria, técnico, asistente administrativo, etc. Si no teníamos, de repente, empresa pequeñita, no tenía, pues, la posibilidad de personal. Tranquilamente, slash y puntito. Bien. Ahora, detalles de líneas que ustedes usan o están viendo aquí. Yo, particularmente, los he hecho con tablas. Eso vamos a ver en un momento, ya, al ejemplificar en Word. Pero yo lo he hecho con tablas. ¿Cuál es la ventaja de una tabla? Justamente el trabajo con bordes. Ya no tienes que dibujar una línea, darle formato o nada. Simplemente con una tablita. Bien. Ahora, un segundo modelo. Igualmente, mira, vamos a verificar. Parte superior. Universidad privada de San Petersen. Ahí está. Aquí también veo Facultad de Filosofía y Humanidades. Es un pendiente. Voy a señalar aquí. ¿Cómo ha sido un pendiente? Todas las universidades están organizadas en áreas, por ejemplo. Esas áreas están compuestas por ciertas escuelas. Cada escuela tiene una dirección. En general, las universidades. La universidad en sí misma. Áreas. Facultades. Y escuelas. Por ahora, yo veo aquí. Este UPSP. Relacionado con. La institución en general. Este EPLL. Veo el documento. Por ahora no encuentro nada. Pero me voy a fijar en la parte de abajo. Firma. Escuela Profesional Literatura y Lingüística. Entonces, de ahí sale esto de acá. Dir por la dirección. Profesor y el guión. Hay documentos. Bien, hay documentos. Donde el identificador tranquilamente todo con guiones. O va todo con guiones y cuando llega ya al final la última dependencia, le coloco un slash. Bien, le coloco un slash. Pero eso es más que nada modelo. Bien, es más que nada modelo. Es saber cómo se genera el documento para un X en torno. Si todo es con guiones, bien. Si te lo han puesto también en base a su diseño con un slash al final, bien. No hay mucho problema en colocar ello. Ahora, miren. El anterior ejemplo les mencioné por una pregunta que la línea le hacía con tablas. En mi caso, suelo utilizar mucho las tablas para agilizarme mi trabajo. Bien. Tienen una entrada, tengo el agrado dirigirme a usted a fin de poner su conocimiento que durante el año académico 2014 se realizaron dos ayudantías de cátedra en la escuela, conforme se detalla a continuación. Bien. Entonces, nuevamente. Tengo por aquí elementos. Que me ayudan a sustentar mi tablita, ¿no? Se realizaron dos ayudantías. Entonces, eso me da pie para trabajar esta tablita pequeña. Con datos, tipo, apellidos y nombres, cui, curso y si se ha emitido o no una constancia. Bien. Siempre es bueno dentro del cuerpo, a pesar de que vaya a ser pequeño, hacer alguna aclaración para que se entienda perfectamente de qué se está hablando. Bien. Luego, miren, escueto su cierre, es todo cuando tengo que informar o le colocan, pues, es todo cuanto informó a usted para los fines que estime pertinentes, convenientes, etc. Bien. Pero si se puede adecuar una tablita, bien. Si no trabajas mucho con tablas, pues la recomendación es trabajarlo como texto plano. Texto normal, común y corriente. Bien. Tienen aquí lo que es la firma. Como no hay un D, entonces, este de aquí lo tendríamos que verificar con... firma, posfirma, recuerden, firma es la rúbrica, la posfirma son los datos de la persona que firma. En este caso no es como un memorial. Este documento, al igual que el memorando, lo tiene que firmar, pues, el superior en grado. Es la única persona que lo firma. O una persona con representación a nivel de una área de despacho, dependiendo sea su funcionario o su funcionamiento, como trabajador. Trabajador. Bien. Entonces, a ver, de estos dos modelitos, algunas observaciones. A ver, me indican ustedes. Observaciones, dudas o consultas de estos dos modelitos. Reiteramos, ojo, y esto es de clase anterior, se está mencionando, ustedes trabajan iniciales, dos bloques, mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas es el superior en grado, y las minúsculas la persona que le contribuye, secretario, secretaria, asistente, técnico, técnica, como esté organizado. Bien. Ahora, particularmente aquí hay un agregado también dentro de lo que es las iniciales. Esto es una suerte de distribución. CC, punto y dos puntitos. Con copia. ¿No? Con copia. A veces cuando se hacen documentos, particularmente lo he visto más en las resoluciones. Hay, pues, el con copia. Pueden ser diferentes áreas relacionadas con lo que es el pedido motivado para poner en conocimiento. De repente se me ocurre un informe dentro de una universidad, indicando, pues, que hay una campaña de vacunación contra la influenza. Y se va a hacer un informe con todo lo que se debe tener en cuenta. Para que los alumnos universitarios vayan, se puede cursar a sus escuelas ese mismo informe ya elaborado. Se masifica el documento, si se dan cuenta. Bien. Entonces, partiendo de ello, ya, partiendo de ello, vamos a elaborar en Word, modelo para lo que es en este caso la cabecera. Ya, datos iniciales del memorando. Bien. Datos iniciales del memorando. Y yo voy a hacer un copiado pegado. Ya, voy a hacer un copiado pegado. Y se van a dar cuenta que nos va a salir, literalmente, una cabecera para manejo de informe. Bien. Entonces, si abrimos un documentito de Word, ya, si abrimos un documentito de Word. Máximo le voy a personalizar desde la ficha inicio. Gracias. Vamos a cambiarle aquí tamaño, tipo de fuente. Voy a utilizar Times New Roman. Recuerden, otro tipo de fuente sería Arial. Tamaño 12. Para no tener muchos problemas de interlineados, vamos a utilizar la ficha disposición, formato o diseño de página. Como ustedes lo tengan de acuerdo a su versión. De Office me refiero. Ya. Entonces, disposición. Le voy a bajar aquí en el espaciado a ceros. Ahora voy a insertarme aquí. Miren, he utilizado, reitero, dos fichitas por ahora, ya. Inicio. Para darle lo que es tamaño, tipo de fuente. Luego, disposición. Para darle. El espaciado. Bien. Pueden seleccionar si desean antes de, aún así esté vacío. Y verificar aquí en ceros. Cero antes, cero después. Bien. Luego, una tercera ficha. Vamos a ir a insertar. Antes de, vamos a colocar, por ejemplo, a ver. Memorando número. Cero cincuenta y seis, dos mil veintitrés. Las siglas. Solamente le voy a dejar como un ejemplo. Se me ocurre, MCF. X sigla. Pero ahí le faltan más. Si yo le pongo así, es porque tendrás que verificar cada una de las dependencias, de acuerdo a alguna idea de estructura jerárquica, organizacional, para poder colocar las siglas ahí. Bien. Y ahora sí le voy a decir, insertar una tabla. Cuatro cuadraditos hacia abajo, tres hacia tu derecho. Ya, cuatro hacia abajo, tres hacia tu derecho. Voy a ir colocando el A, el D. La fecha y el asunto. Pero, ¿para qué tantas celdas, profesor? Voy a colocarle los dos puntos. Me ubico entre las dos. Doble clic. Igual aquí entre las dos. Doble clic. Este espacio muy pequeñito para datos, no hay problema. Dale más ancho. Podemos darle también lo que son negrita, por aquí. El titulito, centrado, negrita. El texto, mayúsculas. Mira, si trabajamos desde la cinta de opciones, ficha inicio grupo fuente, tienes la doble A. Aquí ustedes le pueden colocar mayúsculas. ¿Bien? Pero, les puede llamar la atención, profesor, pero no debe tener los bordes. Entonces, eso me va a faltar. A ver, por ahora, mi indican si hasta ahí voy bien con esa idea. ¿Ya? A ver, mi indican si hasta ahí vamos bien con esa idea. Solamente tamaño, tipo de fuente, el interlineado, manejado, la tablita. Falta ver qué hacemos con los bordes, porque no van a quedar ahí, ¿no? Sobre todo la tablita la hago con qué razón. Que aquí los dos puntos no queden chuecos. ¿Bien? Se quedó esto un poquito más pequeño, estíralo, ¿no? Si queda así, estíralo. Y ahora, miren, voy a usar la ficha inicio nada más. ¿Ya? Ficha inicio, grupo párrafo, aquí están los bordes. Le hice sin borde, podría quedar. Para que no esté muy apretado, mira, me acerco por aquí, todavía está la iconografía puntero tipo cruz. ¿Qué propiedad de tabla ahora sí voy a utilizar? ¿Bien? Entonces, si quieren, antes incluso de haberle quitado los bordes, se lo pueden verificar si esto era muy pequeñito. Amplíalo. A ver, le voy a volver a quitar, mira, los bordes. Y vamos con la parte de la linecita de abajo. ¿Ya? También, un poquito más de espacio en la tabla. Muy pegadito están las líneas. Ubíquense por el A, D, fecha, asunto, muy pegadito. Me refiero, entre bloques, aquí, aquí, aquí. ¿Bien? Entonces, si estoy dentro de la tabla, mire el puntero tipo cruz. En la cinta de opciones, busque una alternativa llamada disposición o presentación. ¿Ya? Disposición o presentación. Y aquí van a utilizar el grupo alineación, opción de márgenes de centro. Ya vamos a poner 0.15, superior e inferior. Y ya crece un poquito más rápido sin necesidad de dar Enter. ¿Bien? Entonces, disposición o presentación. Alineación. Bien. A ver, la linecita, miren, lo voy a reducir un poquito aquí. La linecita solo va a depender de esta parte final, el asunto. Entonces, ustedes pueden seleccionar aquí. Ya pueden seleccionar asunto, dos puntos, incluso este espacio, aunque esté vacío. Ya, incluso ese espacio, aunque esté vacío. Y van a utilizar, mira, desde inicio, si quieren algo simple, aquí, bordes, y le pueden decir el borde inferior. Bien. Y tranquilamente tendrían la cabecera para lo que es el memorándum. Pero con una línea simple. ¿Ya? Selecciono por aquí, asunto, dos puntitos, la línea de su espacio para información. Cuando está seleccionado, vas por bordes. Si desean una línea más grande, ya, si desean una línea más grande, me refiero diseñada más gruesita, ya podemos hacer esto. Desde inicio, puede ser, sigues con los bordes. O, como estás trabajando en una tabla, lo ideal sería diseño o disposición. Bien. Lo ideal sería diseño de tabla o disposición. Les hemos mencionado cuestiones de Office. Cada uno puede tener una versión de Office y se entiende con ella. En el caso de no encontrar disposición, he indicado, usen presentación, porque van a estar las dos a la mano. Disposición o presentación. Entonces, ahí tenemos que conocer también nuestra versión para poder adecuarnos. Bien. Entonces, por ahora, le cambié márgenes. Disposición, alineación, márgenes de celda. ¿Cuánto? 0.15, arriba y abajo. Ya, 0.15, arriba y abajo. Izquierda y derecha, no lo mueves. Solamente con la parte del asunto. Podríamos ir aquí a diseño de tabla. Y la linecita, asunto, selección, diseño o diseño de tabla. Aquí tienen también los bordes. Ingreso a bordes y sombreado. Le voy a indicar una personalizada, un tipo de línea, el ancho y el color. Y luego lo voy a aplicar. Entonces, primero, elijo personalizado. Segundo tipo de línea. A ver, mira, voy a utilizar alguna que tenga más diseño. El color automático es el negro. Bien. Menos ancho. Personalizado, un modelito, color automático. Si quieres, eliges el negro, que es lo mismo. Punto y medio. ¿Dónde lo quiero? En la parte de abajo. Entonces, puedo dar un clic aquí. Entonces, si yo activo aquí, miren la línea normal, vista previa. O se activan el botón, como ustedes gusten. Ahí está esa línea con diseño. Pero no es una forma. A veces el problema en utilizar formas es que abres el archivo. O te mueves en el mismo, agregas más páginas. Si es una forma, pudiera ser que tenga la desventaja de irse moviendo. Bien. Entonces, con mi tablita ya tengo más estabilidad. Bien. Con mi tablita ya tengo más estabilidad. ¿Listo? A ver, me indican si ahí me he dejado entender. Y reitero, parte de iniciales. Yo puedo tener el superior en grado y el superior en grado tiene su asistente. Solamente hay el superior porque no hay para personal y no pues tiene asistente, asistente, etc. Slash y punto. Bien. Eso lo hemos mencionado también del caso de memorando. Bien. El con copia se evalúa si es que es necesario. Si es que es conveniente que se haga extensivo alguna otra área. Bien. A ver, me dejo entender con esta ejemplificación para el modelo de cabecera memorando. Incluso, miren. Si yo esto lo copio todo. Ya, si lo copio, debajito le doy algunos enter si lo pego. Podría ser, si ustedes lo consideran así. Cualquiera de los dos modelos sería válido. Pero entendido, si aquí está el D, se refuerza con la firma, que será la misma persona. Si aquí no está el D, mucho cuidado con la persona que va a firmar. Bien. Me dejo entender hasta ahí a ver. Si ustedes gustan esto, hacerlo sin tablita y solamente lo usan con TAFs, no hay problema. Es idiosincrasia, manejo del propio usuario. ¿Ya? Particularmente yo lo hago con tablita, pero para mí, como usuario, porque eso es más sencillo. Bien. Y en cuanto al informe, miren. Me voy a copiar este modelo que le había quitado una línea. Y lo voy a pegar por aquí. Simplemente le voy a cambiar el rótulo. Informe número. Dudas, consultas aquí en este modelito. Mira, por ahora memorando con cuatro filitas, incluyendo el D, solo con tres. El informe, igualmente. Si como usuarios ustedes prefieren la línea, la forma dibujada, yo no les puedo indicar, no lo hagas así. Simplemente les doy a la intención, juzguen ustedes y con una tabla puede ser más rápido o no. Bien. A ver, dudas, consultas que tengamos en ese punto, por favor. A ver. A las que han colocado en el chat, ya les he intentado responder. A ver. A ver. Gracias. Ahora, bueno, en caso de la firma, igualmente en la firmita, yo como usuario prefiero trabajar con tabla, pero eso es dependiente de cada uno de ustedes. Bien, si de repente tenemos nombres y apellidos y el documento de la persona. Entonces, esto lo voy a hacer de una manera simple, sin tabla. Ya, digamos que lo alineamos a la derecha, inicio, alineación derecha. Bien. Bien, aquí en los bordes, le digo el borde superior, pero mira lo que hace. Ahí yo ya tendría un problema, ¿no? Ahí ya tendría un problema. Pero puedo hacer algo. Con esto seleccionado. Por ahora, esto de aquí, mira, yo le muevo la sangría, pero eso ya es con algún conocimiento de borda adicional. Solo que esta forma me parece un poquito más compleja. Ya, en el sentido de la sangría hay que reducirla, hacer más pequeño el espacio. Digamos, con el texto seleccionado me voy a ir al 9. Y esto de aquí lo voy a centrar, ¿ya? Control T de tasa. Pero está centrado a nivel del 9. Y le voy a poner... A ver, aquí solamente los nombres y apellidos. Bordes. Le voy a decir borde superior. Me va a reconocer todavía el último borde que haya configurado. Entonces, podría reiterar la configuración del propio bordecito. Desde... En este caso, párrafo, borde disombreado. Cambiar de repente. Quiero esta reemplazada con esta. Bien. Y puedes tener también para una firmita. Pero ahí, sangrías. Sangrías es lo que tendrían que manejar con cuidado. Una sola nada más. Bien. A ver, dudas, consultas que tuviesen de este modelo. Miren, he hecho una copia nada más. Ojo, no lo he vuelto a hacer. He hecho una copia. Uno realizado. Los otros dos son copiecitas. Y reitero la idea, ¿no? El D, que puede ser el problema en el memorando. Profesor, no está en el otro modelo que tiene. Si no está, desempeña un rol muy importante, lo que es el firmante. Bien. Otra forma de realizar este de aquí sin sangrías o sin el borde. Literalmente tendrías que utilizar una tablita. Y hasta te daría espacio para la firma un poco más de acuerdo a estos tres modelos. Uno es el original, dos simplemente copiecita. Bien. A ver, detalle, duda o consulta adicional, de repente, sobre el caso que se está haciendo aquí en el Word. ¿No? Reitero, hay algunas fichas que se mencionan o algunas opciones que se mencionan. Si no las encuentran, es por su versión de Office. Por eso, al citarlas, les menciono las posibilidades que deberían buscar. Para lo que es una tabla, trabajan específicamente dos pestañas, disposición o presentación y diseño de tabla o diseño. Entonces, hay que ubicarnos para poder utilizar. Bien. En otra duda o consulta adicional que pudiesen tener, ¿puedo dibujar mi forma, profesor? Bueno, si tú decides utilizar una forma, vas a dibujar la línea, la vas a hacer a lo ancho, ¿no? Le vas a tener que cambiar el color al menos, para que se note. Listo, entonces, miren. En nuestra siguiente sesión, vamos a hablar del oficio. Y al hablar del oficio, nuevamente se citará que trabajas a nivel en relación de documentos. El informe puede tener relación con oficio. Funcionar como una suerte de adjunto del oficio. Bien. Tendrá también sus determinadas partes. Distribución de las mismas profesoras. El modelo que usted está proponiendo por aquí, por ejemplo. Yo tengo... La fecha definitivamente la ponen abajo. Ah, bueno. Se ha mencionado para documentos. Hay modelos y modelos. Pero de que encuentras la parte, sí. Que pueda ser en otra posición, sí es válido. ¿Por qué? Por cuestión de organización de las propias instituciones o normativas de repente que salen. Listo. ¿Por qué? Espero que en este caso la información que les hemos podido brindar el informe les sea útil para llevarla al campo ya de la que es ejemplificación. Si tenían ustedes contacto previo con este documento, deben haber reforzado algunas partes. No siempre se utiliza a rajatable con copia. Depende de la casuística, del escenario a trabajar, ¿ya? Pero es válido a la altura de lo que es parte inferior izquierda de tu página, donde están las iniciales también de mayúscula, minúscula, ojo. ¿Bien? Entonces, el manejo del Word es una tablita simple. Si ustedes tienen otra forma y para ustedes como usuarios les es más útil, adelante, sigue con la forma que usualmente trabajas. Pero siempre tratemos de buscar aquella que sea más sencilla. ¿Bien? Muy bien. Entonces, una vez más agradecer su participación en la sesión de hoy y nos vemos el día jueves con nuestra penúltima clase. Que tengan todos muy buenas noches. ¿Bien? Para ese era lo que nos vemos.